Por favor, ¿no me querés que...? No, no, tapar. Bueno. Quédate tranquila. ¿Qué me vas a tapar? ¿Qué te voy a tapar yo? ¿Qué me vas a tapar? Nada. Exactamente. Brillamos con luz propia a todos. Más sobre todo. Bueno, a ver, vamos a hablar, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a meter en una cuestión judicial, también de violencia de género, que lo ha adelantado en estos días Vicky y justamente vamos a hablar nuevamente de este tema, pero con justamente una protagonista de este caso, estamos hablando del caso del Tecla Farías, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en comunicación vía Skype con Isabel Caravaggio, que es la abogada de Nadia, la presunta víctima por violencia de género por parte del que recién mencionaba Javi, el Tecla Farías. Isabel, ¿cómo estás? Aquí te saludamos todos en el piso. ¿Qué tal? Buenas tardes, equipo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, contanos un poco de lo que fue esta declaración por parte de Nadia, porque, digo, en los últimos días la escuchamos dar algunas declaraciones con los medios, pero por otro lado también el fiscal de la causa ha dicho que habría que tener nuevas declaraciones porque estaría todo medio confuso, así que por eso también te contactamos para que nos puedas aclarar un poco el tema por parte de Nadia. Sí, te comento. Bueno, hoy tuvo indagatoria, no se presentó desde el día de ayer, no tengo novedades de ella, no contesta el celular, me tiene bloqueada, no sé realmente qué pasó. ¿Te puedo comentar lo que me dijo ella y lo que sucedió en el lugar del hecho? Dale, dale, sí, por supuesto. Bueno, ella lo que comenta que fue a la casa de este señor, del futbolista, la llevó una amiga, había otra chica más de nacionalidad peruana que ella fue por dinero, no le dio el dinero que estaba estipulado, hubo una discusión fuerte, este señor, en teoría, según dichos de ella, la tiró al piso y con un vidrio o algo por el estilo la quiso dañar y la amenazó. Bien, y esto, en realidad, Isabel, se contrapone, ¿no?, con la supuesta declaración que hace el tecla Farías, ¿no?, que dice que es totalmente lo contrario. Tal cual, sí, 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 se contrapone yo, como te digo, en el día de ayer tuve novedad hasta las 12 del mediodía, después no sé qué pasó, no me pude contactar con ella, hoy tenía indagatoria, hoy hacíamos la presentación de mi patrocinio, de mi defensa, y no lo pudimos hacer porque no me puedo comunicar con ella. ¿Y por qué crees que no te está respondiendo? ¿Ella está asustada? La verdad no sabría decirte. ¿Arrepentida? La noto presionada. Arrepentida, presionada por la familia. ¿Y qué cree? O sea, lo que me dijo que no quería... Doctora, ¿qué cree que va a desistir de esta denuncia? Y esa respuesta no te la podría dar porque, como te dije, no pude hablar con ella, no sé qué pasó en el día de ayer, no atiende el teléfono, me bloqueó el WhatsApp, no sabría decirte. Hoy tenía que ir a La Plata por una indagatoria que es donde íbamos a presentar mi propuesta como abogada, no se presentó, la llamé, no da señales de vida, no sé qué habrá pasado. ¿Y ella te mostró en algún momento esos videos o ese audio que supuestamente ella había intentado grabar en su momento? Me mostró videos donde tenía la mano lastimada, lo mismo que mostró cuando le hicieron la entrevista, que tenía como las manos cortadas. Claro. Yo lesiones en el pecho, la verdad, no le vi y tenía como hematomas chiquitos en la pierna. Los videos que ella dice que grabó tienen que estar en la memoria del celular, si bien están borrados tienen que estar en la memoria del celular. Y lo que tenían esos videos en teoría, perdón, era parte de la discusión que tuvieron. Y la última vez que fue ayer antes del mediodía, ¿qué fue lo que charlaron, doctora? No, lo que hablamos, bueno, que me dijo que no quería más que se haga mediático esto porque su figura no quedaba bien parada por lo que ella declaró y que estaba, había una familia detrás de esto. ¿Eso es lo que le dijo su clienta? Mi clienta. ¿Y esa familia detrás de esto a quién se refiere? A la de ella, ¿no? La familia de ella, la familia de ella que, bueno, la presiona para que no salga más en los medios. Y César... Perdón, perdón, a ver, perdón, porque esto la verdad que cambia toda la noticia de alguna manera, doctora. No lo digo por usted, lo digo por su clienta en este caso, esta joven Nadia. Entonces, ella no, ella desistiría, a ver lo que interpretamos, ella desistiría de la denuncia presionada por su propia familia. Exactamente. Porque, en teoría, no sabía de qué trabajaba, la familia no sabía de qué trabajaba la supuesta víctima. ¿Y de qué trabajaba la supuesta víctima? Por lo que ella declaró, trabajaba, era una trabajadora, digamos, por llamarlo de alguna manera, una trabajadora social. ¿Trabajadora social que sería una trabajadora sexual? Sí, que es lo que ella declara. Exactamente. una trabajadora se entiende. Doctora, ¿y se sabe algo? ¿Tuviste alguna comunicación con la otra mujer que se encontraba en el lugar? No, no tuve comunicación, ella no me quiso dar ningún tipo de datos, lo único que sé que es de nacionalidad, creo que peruana, es lo único que sé. Ajá. Y el nombre que figura en la denuncia, ¿no? Ajá. Es decir, que ella ofrece, bueno, ofrece sus servicios. Claro, ¿qué es lo que ella dice en realidad en la nota que brindó a la piensa? En realidad son palabras de ella. Exactamente. Por eso, ofrece sus servicios y tuvo en algún momento un contacto con el Tecla Fadías. Sí. ¿Sí? Estamos recapitulando un poquito. Exactamente, sí, eso está confirmado, sí, el cual departamento está confirmado, todo lo que pasó la noche ahí está confirmado, sí, que hubieron disturbios también está confirmado, lo que habría que ver. Que eran cuatro personas, ¿no? Esto también está confirmado. Era otra chica más, sí, sí, era otra chica más, el Tecla Fadías, otro masculino más y ella lo que manifiesta que después vinieron dos masculinos más que no sabe la identidad. Ah, perfecto. Ah, mira. Perfecto. Bueno. ¿Ella no se acuerda de ese momento o lo tiene bien claro que había dos personas más que llegaron? No, 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 lo que ella me manifiesta que sí, que lo tiene claro, que esas personas en teoría agarraron al Tecla Fadías para que no la golpearan porque le pedía que borraran esos famosos videos. Ah, ok. Y ahora le pregunto, si ella desiste de la denuncia después de todo lo que ocurrió, el escándalo y demás, ¿sabe que se pueda venir a un juicio, una réplica en este caso, ¿no es cierto, judicial? Tal cual, es lo que yo le expliqué. Ah, ok, perfecto. Es lo que yo le expliqué que se puede comer contra denuncia. Claro, exactamente. Sí, tal cual. Pero no, la verdad que no sé quién la hacía asesorando, no sé qué pasó, no, hasta el día, como te digo, hasta el día de ayer, a las 12 del mediodía yo hablé con ella. Claro. ¿Y cómo la contactas desde el principio a usted? Por Facebook. ¿Perdón? Por Facebook. Por Facebook. Ah, por Facebook. ¿Sabía que usted era abogada o tenía alguien en común, un amigo, una amiga? El cual tenemos, sí, no, no, la Universidad de Lomas de Zamora y el Colegio de Abogados, tenemos esas páginas en común y me contactó por ahí. Ah, ok. Bueno, doctora Caravaggio, bueno, veremos a ver qué pasa, extraño, bastante extraño todo. Es muy raro. Sí, nos sorprendió. Sobre todo porque, bueno, si hay una abogada por medio, La vuelta con esta consideración también. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo, gracias por este contacto. muchísimas gracias a ustedes. Y gracias por atenderlo, ¿sí? Gracias. muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Por el tiempo, gracias. Hasta luego. Bueno, qué raro, ¿no? Es sorpresivo, ¿no? Realmente no, no, no sabía esto. Hoy esperaba tomarle, bueno, presentarse para la indagatoria y no le contestó más. ¿Tiene teléfono a la doctora? Sobre todo teniendo en cuenta que la propia, o sea, nadie en este caso ha hablado hasta con los medios, digo, o sea, lo ha hecho público. Sí, sí, la víctima. Hay que ver, hay que ver qué, qué sucede con esto. Bueno, ha perjudicado, si es mentira, digo, si esto es mentira, porque la abogada pone dudas en esto también, ¿no es cierto? Decir, no me atiende el teléfono, quiere desistir. La bloqueó. La bloqueó a la abogada. Es rarísimo. Es medio raro todo, ¿no? Sí, raro. Ojo con ese tema. Sí, seguramente. Es una falsa denuncia, Claro, obvio. Y sobre todo también, hecho tan públicamente, con alguien que es tan público también como él, ¿no es cierto? No, no, por eso. Hay que ver como, como sí, estoy sorprendida. Sí, nos quedamos todos sorprendidos. Esperábamos otro tipo de nota explicando el hecho y se revirtió todo. Pero bueno. Bueno. Bueno, está bien, veremos a ver lo que pasa. Por lo menos tuvimos de primera mano esta información, que seguramente después va a empezar a trascender en otros medios. justamente nos están... Los medios deportivos, inclusive esto no lo sabíamos. No, no lo sabíamos y del lado River nos están viendo y le llamó la atención esto también. Bueno, por eso te digo. Porque el teclas Farías está suspendido provisoriamente. Totalmente. Hay que tener en cuenta esto también. Lo que hace River está bien en el sentido de decir, a ver, lo aparto. En principio lo que tienen que determinar es la justicia. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Y una vez en consecuencia, bueno, el club actúa. Totalmente. En este caso actuará o no actuará. Pero lo que se hace es preservar también a la persona, digamos, en esto de decirle, bueno, quedate en tu casa. Totalmente. No lo echan. Quedate en tu casa. No, no. Al revés. Es preservarlo también a él. Para hasta que se sustancie justamente la investigación. Bueno, nos vamos a la pausa. Nos vamos a una nueva pausa aquí en Hoy nos toque. Tenemos un montón de cosas todavía para compartir con vos. No te vayas, ¿eh? I don't care if Monday is blue. Tuesday is gray and white.